Empeora el estado de la española con ébola y se aísla a una persona más en el Carlos III, lo que eleva la cifra a 7. La auxiliar de enfermería Teresa Romero, de 44 años, se convirtió el lunes en la primera persona contagiada fuera de África. Las autoridades de la Comunidad de Madrid defienden los protocolos seguidos durante la repatriación de los dos misioneros españoles fallecidos y lamentan lo que califican de error humano. Todos saben que desde que la paciente ha estado ingresada, en todo momento ha negado ninguna alteración hasta que hoy parece ser que ha reconocido públicamente a su médico, o no públicamente, ha reconocido a su médico, que probablemente cometió un error porque en un momento al desvestirse tuvo un contacto con el guante sin haberse lo quitado directamente con su cuerpo. Otro fallo del que no habla es que a pesar de que se sospechaba que Teresa tenía ébola, se utilizó una ambulancia convencional para trasladarla. Teresa ha podido rozarse la cara, pero desde luego, y no le ha podido decir al médico de cabecera si tenía fiebre o no tenía fiebre, o si ha mentido o ha dejado de mentir, como ha afirmado el consejero. Pero lo cierto es que desde un principio el protocolo no ha funcionado como debería haber funcionado. El Ministerio de Sanidad Español insiste en que sí se han respetado todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, el personal sanitario se queja de falta de formación y medios.